Oye, ¿qué estás desayunando? ¿Sincronizadas? ¿Te gustan? ¿Qué estás desayunando? Chicos, no saben el story time que les tengo manejando el día de hoy. Buenos días, sí estoy despierto y con la energía a las 9. No pregunten por qué, ahorita les veo el story time que tiene que ver con esto. Pues les voy a resumir de la manera más resumida posible. En resumen, quería ir a estrenar este teórico que es nuevo. Ah, pues ya saben dónde, la sirenita, la Starbus. Y iba con Luigi. En total que yo iba a pagar con un método de pago que es por el teléfono, por el cual, por códigos y así. Y en este establecimiento me dijeron que no tenían habilitado todavía eso, pero en la aplicación sí aparecía. Entonces, la chava, como dijo, como de, pues no podemos, o sea, técnicamente cuando no venden una bebida la tienen que tirar. Entonces, la chava me regaló las dos bebidas sin pagar ni un centavo. Y, y, entonces tengo bebidas gratis y es mi bebida favorita. Entonces, soy muy feliz porque hoy me levanté con la bebida gratis y Luigi también. Entonces, ya por último, solo quiero agradecer a Bully que fue el que me regaló este teórico hermoso preciso porque gracias a él fui a Starbucks hoy y me salieron gratis mis bebidas. Es que, o sea, es que es mi bebida favorita, entonces gratis es como... La única solución que encuentro, a verles, ¿qué opinas de mi solución? Es dormirme como una hora y luego despertarme, hacer ejercicio y arreglarme al fin de este, es temprano. Voy al cardio, yo voy al cardio. Ay, no, no. Chiquen como me habla picolinchito. Hola picolinchito, ¿me abrazas? ¿Me abrazas? Un abrazo. Conk versus lo chile está muy bueno. Chicos, ya llegué. Estuvo muy buena la peli. Wow, te la recomiendo. Estuvo muy padre. No les voy a decir spoiler porque pues no. Pero pues si tienen la oportunidad de ir, vayan a ver la de Kunk versus lo chile. Está muy buena. Bueno, vamos a entrenar. Hoy me desperté, o sea, o sea, he intentado despertarme, te aparento como tipo 7, 7 y media. Y lo mejor es que pues salía después de mi papá. Entonces, estaba quedando más en el chile. ¿Por qué no tienes una modelo para mí, mrs. Kensington? ¿Sabes cómo el mrs. Kensington piensa sobre eso? Oh, behave. Chicos, acabamos de entrenar. Hoy sí estuvo pesado. Pero es durísimo, ¿eh? Hombro y bíceps, durísimo. Pues hoy nos hace falta el picolín porque se fue a hacer unas cosas. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué no tienes una modelo para mí, mrs. Kensington? You know how Mr. Kensington feels about that. Oh, behave. Yeah. Yeah, baby.